Muy buenas madridistas y amantes del fútbol Da igual que haya llegado Mbappé, da igual que llegue quien llegue al Real Madrid Está claro que Vinicius Jr. ha hecho mucho daño al antimadridismo Y sobre todo ha cerrado tantas bocas que a pesar de que venga otra estrella como Mbappé Hay gente que se la tiene jurada a Vinicius Jr. Ya no solo porque en lo futbolístico ha retratado a mucha gente Ha retratado a aquellos que iban de expertos, que pues iban de pitonisos de la vida Y hablaban del futuro de Vinicius como si fuera a ser un fracaso Como si este futbolista no fuera a llegar a nada Y claro tiene que doler que Vinicius Jr. pues a día de hoy sea el mejor jugador del mundo O por lo menos el que está en el mejor estado y comiendo en la misma mesa que Mbappé y compañía Tiene que doler mucho Tiene que doler mucho que incluso vaya a ganar su balón de hoy Claro, llega Mbappé y sorprende Sorprende porque Mbappé básicamente no llega con aires de estrella Viene pues teniendo en cuenta que viene el Real Madrid que no es cualquier otro equipo Esto no es el PSG Mbappé sabe que llega a un equipo donde son campeones de Europa Y que está repleto de estrellas como Beringant, como Vinicius y demás Claro, siempre se ha vendido que si llega Mbappé pues habría diferencias Que habría sobre todo diferencias con Vinicius por el tema de los egos Por el tema de que no se iban a llevar bien Algo parecido a lo que sucedió en su día con la llegada de Beringant al Real Madrid Cosa que después se ha demostrado que los dos se llevan maravillosamente bien Y han retratado a mucha gente que decían que Vinicius iba a tener celos de Beringant Que Beringant iba a tener celos de Vinicius Y un largo etcétera que siempre ponen a Vinicius Jr. en el foco de todo para crear polémica Pero a pesar de que Mbappé llega A pesar de que la presentación de Mbappé y sus declaraciones Dejan entrever que va a haber muy buen rollo Porque el mismo Vinicius le enviaba whatsapps Diciéndole a Mbappé que viniera al Madrid Y mucha gente vendía de que es que Vinicius Pues iba a pasarlo mal si Mbappé llega al Madrid Como que iba a haber celos, como que iba a haber diferencias Que iba a haber una batalla de gallos En el sentido de que Vinicius no le va a parecer bien Que Mbappé ahora también sea el que se lleve los focos En cuanto a estrella del Madrid Y era el propio Vinicius que le enviaba whatsapps a Mbappé Diciéndole, oye vamos a marcar goles juntos Esto es lo que siempre venden los medios Lo que venden la prensa para crear divisiones Y como siempre se lo han tenido jurada a Vinicius Pues van a hacer hasta lo imposible Para poner siempre a Vinicius en el foco O de que hay problemas, o de que Vinicius es esto O de que Vinicius es lo otro Pero lo último es lo de Pedro Morata Que ya sabemos que le tiene un odio a Vinicius Que no es normal, que no es normal lo de este personaje Diciendo que sí Que el Madrid lo que debería hacer es vender a Vinicius Fichar a Nico Williams para darle un golpe al Barça Y que así también evitaría conflictos entre Vinicius y Mbappé Si venden a Vinicius y traen a Nico Williams Para empezar Nico Williams es un jugador Que es bueno, que tiene futuro y demás Pero no está al nivel de Vinicius Eso que se lo olvida la gente Por muy buena Eurocopa que haya hecho A día de hoy Nico Williams no está al nivel de Vinicius Puesto que Vinicius a día de hoy es el mejor jugador del mundo O sea, así de claro Este personaje ya no sabe ni lo que decir Ni el ridículo tan grande que hace A la hora de hablar de Vinicius Jr Yo me quedo flipado de verdad El odio tan grande que hay detrás de Vinicius Pero es que incluso el personaje dice Que Vinicius no es un ejemplo de valores Que su comportamiento pues no es bueno Que no tiene valores Vaya falta de respeto al futbolista Lo de este personaje De verdad, personajes como estos Es para que se lo hagan mirar Sinceramente Vais a tener que aguantar a Vinicius por mucho tiempo Y los que decíais en su día Que Vinicius iba a estar opacado por Beningar Os habéis tenido que tragar las palabras Porque aparte de que Vinicius ha hecho su mejor temporada Encima los dos han jugado perfectamente bien Y se llevan de maravilla Y los que dicen que Mbappé va a opacar a Vinicius Para minimizar a Vinicius Van a quedar retratados otra vez Porque los dos se van a complementar muy bien Y los dos se van a dar goles Se van a dar asistencias Y el uno va a hacer mejor al otro Porque eso también es lo que hacen Los buenos equipos rellenos de jugadores De talento Que al final todos se complementan bien Y va a haber buen rollo Puedo repetir que este vestuario Del Real Madrid hay muy buen ambiente Y Ancelotti es experto En que se lleven todos bien Otra vez Vinicius va a tener que retratar Y retratar Y los que esperan siempre ver caer a Vinicius Os vais a tener que aguantar De ver a Vinicius levantando su balón de oro Un escozor terrible El antimadridismo Y los que no soportan a Vinicius Van a tener un dolor Y un escozor terrible Cuando veamos a Vinicius Levantar el balón de oro Pero es que al mismo tiempo Van a contemplar Van a ver Pues como se van a llevar todos muy bien Tanto Vinicius Mbappé Beningan Rodrigo y compañía Que eso es Lo que están haciendo El antimadridismo Y la bancada culé Rezando Para que Oye Están como teniendo Como alguna esperanza De que Vinicius Y Mbappé Se lleven mal O que la llegada de Mbappé Sea como Que divida el vestuario ¿No? Es a lo que se aferran Es a lo que les queda Porque saben perfectamente Que el Madrid Tiene el mejor equipo del mundo Con diferencia Lo saben perfectamente Y solo les queda tirar De que Bueno Mbappé va a ser un problema Va a haber problemas Con Vinicius Y nada Y tirar de humo De que Tienen el mejor equipo Con la ninja mal Y con Nico Williams Eso es lo único Que les espera A esta gente Pero bueno Lo de Morata Con Vinicius Es 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 De verdad Menos mal Que nadie le va a hacer caso A este personaje Porque La inquina que le tiene A Vinicius No es ni medio normal Y van a tener que Seguir soportando Al bueno de Vinicius Así que nada Quiero saber Qué pensáis acerca De todo esto Tenéis la caja de comentarios Para expresaros Y por supuesto Gente que yo os leeré Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao